Y más de 6 mil personas se volcaron a las calles del municipio de Saravena en una marcha pacífica por la paz, rechazando todos estos atentados terroristas que se han presentado en esa localidad y donde detonó un carro bomba. Allí resultaron heridos 20 personas y un vigilante muerto. Dicen que no quieren más guerra en esa localidad. Por las principales calles de Saravena, Arauca, la comunidad marchó llevando globos, pañuelos, banderas y camisetas blancas en rechazo al atentado con carro bomba, perpetrado el 20 de enero, donde murió una persona y 20 más resultaron heridas. Como representantes de los jóvenes, al menos de este sector, queremos decir que pedimos la paz. Es lo que pedimos principalmente. Pedimos diálogo, pedimos un enfoque diferente, un enfoque cultural, un enfoque especial del amor, del acompañamiento, un enfoque donde nos den oportunidades como jóvenes, oportunidades que nos permitan volver al sector y ayudar con nuestro gran área. ¿Por qué es tan importante ustedes como jóvenes participar de estas actividades? Somos el futuro. Somos lo que sigue después de las personas que ya han creado las raíces de esta comunidad. Somos ese próximo paso. Es muy importante porque somos la siguiente generación. Esos que vamos a apostar con el futuro de esta hermosa Saravena. Los funcionarios del Instituto Colombiano Grupo Ecuario Ica Saravena también marcharon rechazando el atentado terrorista con un carro bomba, donde murió el vigilante de las instalaciones. Estamos apoyando en la marcha debido a que todas las instalaciones del Ica fueron destruidas, de las cuales falleció nuestro compañero y guardia de seguridad, Semeón Delgado. Y queremos que haya paz, que todo el sector reproductivo del municipio, de los municipios, del sector ganadero, se integre y vuelva a ser la normalidad que tenía antes de estos municipios y se genere la dinámica comercial, porque en estos municipios agropecuarios la dinámica es comercial por la ganadería más que todo. La marcha por la paz fue convocada por la Administración Municipal de Saravena y la Iglesia Católica. Desde el municipio de Saravena hoy hemos celebrado una marcha, una marcha que es el clamor de los ciudadanos aravenenses, de la población civil, una marcha por la paz. Todo el territorio araucano está clamando la paz, que la población civil sea excluida del conflicto. Es eso lo que queremos transmitir a través de los medios nacionales, es eso lo que queremos transmitir. Que Saravena y Arauca es tierra de gente emprendedora, de gente pujante, de gente que no se quiere ir de su territorio, pero que requiere gestos de paz. Hoy convocamos con la Iglesia, a quien le damos las gracias, a un gesto de paz. Y el gesto de paz es que sea excluida la población civil del conflicto. La marcha por la paz inició en el parque principal de Saravena y finalizó frente a las instalaciones de las organizaciones sociales donde detonó el carro bomba.